Es importante manifestarle a la ciudadanía del Cantón Puerto López que aquí dentro del Cantón Puerto López estuvieron las compañeras de la misión Las Manuelas, que estuvieron exclusivamente trabajando con las personas con discapacidad. Por ende, ellas es importante notificarles a ustedes para que tengan conocimiento de que ellas ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron su ciclo de trabajo, su ciclo de levantamiento de información acá en Puerto López. Es decir, que realmente los proyectos del Gobierno Nacional se están cumpliendo acá en Puerto López. Y a futuro vamos a tener realmente la intervención de los otros programas más que intervienen dentro del Planto Una Vida, compañeros. Ese es algo que realmente vale destacar, a pesar de las críticas. Realmente yo soy una persona diplomática, que realmente yo, mediante aquí este medio, pues le doy un agradecimiento infinito a los seis presidentes que estuvieron ahí en las buenas y en las malas colaborando con las compañeras y realmente fueron un pilar fundamental para identificar a las personas que realmente tienen este problema de discapacidad y realmente fue de una gran ayuda y realmente le estoy eternamente agradecido en lo personal, también como Gobierno Nacional. En horas de la mañana me llegó un correo electrónico de la Coordinación Zonal 4, Manaví Santo Domingo, en donde me enviaron un listado de 27 personas, es decir, de los casos priorizados, es decir, de las personas que no tienen ningún diagnóstico médico. Por ende, van a estar el día de mañana, van a estar aquí en la oficina de la Jefatura Política, dos médicos y dos compañeras más que conforman las brigadas de la misión Las Manuelas. Vamos a conversar, vamos a planificar algunas acciones en territorio, tanto con las tenencias políticas de Salango y de igual manera de acá a Machalilla. Es decir, me han llegado 27 personas, compañeros y compañeras, pero son exclusivamente personas que no tienen ningún diagnóstico médico. A diferencia de las otras personas que no están dentro del listado, ellos ya tienen una secuencia, tienen ya una secuencia en este caso de diagnóstico médico, tienen chequeos médicos, por ende, las 27 personas que me pasaron el listado son personas que no tienen ningún diagnóstico médico, que por orden de la Secretaría Técnica se necesita inmediatamente la intervención a estas 27 personas, que están compuestas, por tanto, por los recintos, por las parroquias, por las comunidades y, por ende, también de aquí, la cabecera cantonal del Cantón.